La pintura y el tallado es una de las artes más antiguas de la humanidad, ya que en ella se han ido plasmando la cosmovisión de los pueblos. Cabe mencionar que se ha ido perfeccionando con las diferentes técnicas empleadas. Bienvenidos a un episodio más de este espacio llamado Crónicas Comunitarias. Agradecemos al Honorable Ayuntamiento Constitucional de este municipio, en coordinación con la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, la Casa del Pueblo Donato Núñez, de este municipio de San Pedro Amosgos. Sean todos bienvenidos. ¿Nos puede decir su nombre para los que nos están viendo? Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Pedro Tapia, Tapia Martínez. Soy originario de aquí, de San Pedro Amosgos, nativo de aquí. Mi trabajo más bien me dedico al arte, a las artes plásticas en general. ¿Más o menos a qué edad inició con esto de la pintura? Sí, según recuerdo, desde muy niño, cuando mi mamá, yo veía que hacía cosas de barro, anteriormente la gente de la comunidad, la mayoría como que hacían sus propios utensilios, cosas de barro, comales, ollas, cazuelas, todo eso. Y yo veía que mi mamá hacía sus cosas también, hacía sus cosas y siempre tenía en su barro. Tenía en su barro y uno como niño siempre ve lo que hace la mamá o el papá, tú también lo quieres hacer. Y ahora sí que yo empecé a tener contacto con ese material, con el barro. Y es algo que me fascinaba, me gustaba mucho trabajar con eso. Hacía modelitos, como tipo maquetas, diferentes de animales, como perritos, tigres, conejos sobre todo. Sí, me acuerdo muy bien que hice un perrito echado con su tortilla entre las patitas para comer. Pero fue desde niño que me nació el gusto por las artes. Y otra cosa que recuerdo muy bien fue cuando una vez mi papá me llevó en las calles del centro, por el parque, por el parque, me acuerdo bien que era una fiesta patronal, algo así. Y es bien curioso porque casi no se veía mucho como eventos artísticos en esa época. Pero esa vez, no sé quién lo organizó, pero donde era la URCE, ahí me acuerdo que había montado una exposición de máscaras. Y no sé si fue casualidad o qué fue, pero yo iba con mi papá y pues yo no entendía qué pasaba. No entendía qué pasaba, pero solamente veía que había mucha gente como esperando para entrar a un lugar. Y hasta después vi, pues cortaron el listón, como haciendo inauguración de algo. Y resulta que efectivamente sí, estaban inaugurando una exposición de máscaras de tallo de madera. Y ya entramos, entramos a ver eso y yo impactado, máscaras de tigres, de diablos, de diferentes animales. Y digo, no, pues está interesante. Y realmente estaba yo muy pequeñito en ese entonces, pero ya me como que mostraba yo interés. Ya como por sexto grado de primaria, más o menos, ya sentía que más o menos dominaba yo el dibujo. No, no, no al cien que digamos, pero sí sentía que tenía yo cierta habilidad en el dibujo. Y ya en la secundaria, ahí fue donde conocí, ahora sí que en educación artística, ahí conocí al maestro que daba educación artística, fue que empezó a hablar un poco sobre el arte, sobre la pintura, las técnicas, ¿no? Y pues yo mostraba interés, ¿no? Y pues le preguntaba más, ¿no? ¿Qué onda con esto, con esta técnica y eso, no? Y ya me decían, ¿no? Y me acuerdo que fue cuando tuve contacto con la técnica al óleo, ¿no? Y pues es una de las técnicas así como que todo mundo quiere practicar, quiere pintar, ¿no? Estando en el cobao, pues ya más o menos, ya cada vez mejoraba mucho más, ¿no? Y resulta que los del INE organizaban concursos, ¿no? Concursos de artes plásticas, de oratoria, de conocimientos, de otras disciplinas, ¿no? Y pues yo dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Pues ya entré al concurso de pintura, ¿no? Y este, y pues este, gané un primer lugar a nivel distrital que fue en Tlaxiaco. Este, de ahí nos pasaron a nivel estatal, obtuve segundo lugar, ¿no? Eh, y fueron dos años consecutivos obteniendo los mismos lugares, ¿no? Repitiendo los mismos lugares, primero y segundo lugar. Y este, como premio nos dieron vales, ¿no? Para canjear libros, este, y yo, ahora sí que por tanta pasión por el arte, ¿no? Eh, yo canjeé mi vales por libros, puros libros de arte, ¿no? Ajá. Sí, puros libros de arte, de pintura, de técnicas, de teorías, ¿no? Del color, de todo lo que yo sentía que necesitaba yo saber, ¿no? Empecé a probar la acuarela, la, este, el óleo, pues ya más o menos lo dominaba. El acrílico, ¿no? Eh, simplemente a lápiz, carboncillo, ¿no? Eh, el chefe que me ayudó bastante el hecho de tener esos libros, ¿no? Ya cuando quise ya estudiarlo más en serio, ¿no? Me decidí, este, ir a salir del pueblo, ¿no? Ir a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca. En un taller que se llama, taller de artes plásticas Arfino Tamayo, ¿no? Todavía no sabía, ¿no? Que era algo realmente que te, te pueda dejar, eh, de comer, ¿no? Porque es una de las carreras muy como, eh, más bien no valoradas, ¿no? Tú cuando mencionas que quieres estudiar arte, ¿no? Te quieres preparar en arte, eh, la gente se quedó. Se queda así como que... ¿Ese es un hobby? Sí, sí, eso no es trabajo, ¿no? Ponte a trabajar, ¿no? O sea, es lo que me decían, eh, mi papá, ¿no? En especial, ¿no? No, realmente no tuve mucho apoyo por parte de ellos, ¿no? Ajá. O sea, para, para prepararme más, ¿no? Pero ahora sí que yo personalmente quise hacerlo, ¿no? Porque sentía que es lo que, lo que, lo que me llenaba, lo que, lo que me gustaba, ¿no? Me sigue gustando. Así que, pues ahora sí que no, no estaba pidiendo permiso de que si está bien, es lo que quiero, lo que quiero hacer, lo que quiero estudiar. Yo estaba decidido y punto, ¿no? Entonces aquí vemos muchos cuadros que usted ha trabajado, entonces nos pudiese mostrarnos y su trabajo, lo que estaba haciendo. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, esa pintura es una de las que he hecho, ¿no? Durante, ahora sí que durante la pandemia, ¿no? Es un óleo, es un óleo, este, titulado el come solo, ¿no? El come solo, ¿qué significa? Pues este, pues alguien que no le gusta compartir, ¿no? Con lo que tiene, con lo que, ahora sí que, pues le duele, ¿no? Eh, compartir, ¿no? Este, y ya esto es, es un, es un acrílico, es un acrílico, este, se llama contracorriente. Como si alguien estuviera luchando, ¿no? Eh, en contra de muchos obstáculos, ¿no? Eh, infinidades de obstáculos, ¿no? Que dice, híjole, yo no puedo estudiar porque, porque, eh, no sé, porque carezco de recursos, porque, porque mis papás no me ayudan, o no sé, ¿no? Infinidades de obstáculos podemos encontrar, ¿no? En la vida, ¿no? Pero en sí, de uno depende si va a, este, si va a luchar, ¿no? Para, para sobresalir, sobre todo, ¿no? Cada, cada obra, de hecho, que yo hago, es, este, es una muestra de, de mi inquietud, ¿no? Sí, de lo que me inquieta, de lo que quiero yo expresar, ¿no? Esta otra es un óleo, es un óleo, se llama Diferentes Puntos de Vistas, ¿no? Eh, qué significa, eh, aquí la importancia es, eh, que se tomen en cuenta, ¿no? Las, las opiniones de otras personas, ¿no? Eh, que hay que, ah, tiene que haber como que, pues oportunidades a, 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 a diferentes puntos de vista, ¿no? Porque esa persona no está de acuerdo conmigo, por eso a lo mejor no vale su opinión, ¿no? Sí, eh, o sea, hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar todas las, las ideas, ¿no? Mientras más personas, más ideas y más crecemos, ¿no? Podemos crecer, ¿no? Eh, todos los puntos de vista son, 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 son valiosos, ¿no? Y la técnica es mixta, es mixta, eh, es acuarela, tinta, tinta, tintas. Bueno, aquí estamos haciendo una obra, más bien otra obra, este, ahorita estamos trabajando con la técnica al óleo, sí, este, aquí mezclando un poquito los colores para obtener ahí, este, el color deseado, ¿no? Bien, mezclando un poquito de aceite de linaza con aguarras, para adelgazar un poquito el óleo, bien. Bueno, pues, seguimos acá. Esta pintura que estoy haciendo, eh, se va a llamar, eh, el diálogo, ¿sí? Sí, el diálogo, que es algo, uno de los valores, ¿no? Que de repente vemos que, eh, que se pierde, ¿no? Se va perdiendo, ¿no? Como que, pues, ahora sí que es algo que lo hemos visto, ¿no? En la, en el pueblo, en la comunidad, este, eh, que se va perdiendo, y este, y es importante. Eh, me gustaba mucho los paisajes, ¿no? Eh, y más en, en estos, en estas regiones, ¿no? Y tenemos unos paisajes increíbles, ¿no? Y, y este, ni cómo no plasmarlo también, ¿no? Sí, son de las cosas que, que a mí me encantaba también. Entonces, pues, este, pues, ahora sí que, aquí está el resultado. Es un pastizal, ¿no? Es un pastizal, ¿no?